Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. Señores, y por supuesto, Tony Hernán en los buenos eventos del primer festival de chocolate venezolano. Estoy con Kaylee. Kaylee, mira, este es la modelo de Tony, así la voy a poner ya, la modelo de Tony. Me contaron algunos chismes por ahí, que estás en este momento en una revista, luego me echas chismes porque te voy a pasar a estar contiente. ¿Qué te ha parecido el tema del festival? Bueno, excelente, muchos emprendedores y buenos donos, con muchos éxitos. ¿Te gusta de chocolate? Demasiado. Tony, cuéntame, ¿dónde estás montado? ¿Cuándo te vemos? ¿Qué pasó este diciembre? Mira, estamos preparando para muchas cosas. En este lugar, en este un sector, en este lugar, en el campo, para la venta, hay bastante trabajo, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Con respecto a esto, lo de chocolate es excelente, pero una cosa por ahí, mira, si alguien que no está viendo lo invito a que vengan y prueben lo que es calidad de chocolate y de cacao. Mira, el chocolate es más que un carré, como dije yo, esto es más que un carré aquí en Venezuela. ¿Ganan punto tu familia si te regalas chocolate? Si es familia, para ser un poco más respetuoso. Sí, sí. Claro que sí. Y bueno, Tony, redes sociales y si ya tienes un punto de distribución o solamente ya seguimos todavía por redes. Mira, pues es que nosotros vendemos solo al mayor. Nos pueden contactar por la red de arroba tonyesnack y por allí atendemos el patch, el preview, cualquier consulta que nos pueden hacer. Por respecto a los frutos secos, respondemos que pasamos, mani, misto, meray, pistacho, uva pasa, todo lo que tenga con frutos secos y se tomen bastante. Ya comienza la navidad y eso va para los panetones. Claro, sobre todo la aguapasa, eso tiene una demanda ahorita tremenda y le recomiendo que hagan su cuello temprano. Pero sí, se agota, se agota. ¿Las redes sociales, Tony? Arroba tonyesnack, lo que es tu siguiente. ¿Ah, por la tuya? Mi cuenta personal, Kelly Fuentes, piso bajo. Kelly Fuentes, la que le gusta el chocolate con Tony, mi gran amigo. Señora, nos vamos siempre a los buenos eventos. Gracias. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.